Música Y que se escuchen las palmas ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa, Nari? ¿Qué tal la escenografía, no? ¡Bravo! Cuidado a ver chicos, paseo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Que viva Pulán! ¡Que viva Pulán! ¡Enrique las Palmas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chombo! ¡La palma ingrata! ¡Pieja de llorar! ¡Venga mi marinera chiclayana! ¡Que lo traen! ¡Que lo traen! ¡La palma ingrata! ¡Que lo traen! ¡Venida a los palmas! ¡Venida a la palma ingrata! ¡Que hacen llorar! ¡Venga mi marinera chiclayana! ¡Que nos hará gozar! Si es que me quiere mi samba, ¡ay! ¡Que me venga a ver! Si es que me quiere mi chica, ¡ay! ¡Que me venga a ver! A la medianoche, así, así, al apanecer... A la medianoche, así, así, al amanecer... A la medianoche, así, así, al amanecer... A la medianoche, 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 así, al amanecer...